hola cómo están bienvenidos a mi canal que me mueran de mí por si es la primera vez que te apareces por este canal me presento a mi nombre es es me y te doy la bienvenida en el día de hoy vamos a ver una fragancia que conocí hace poco y que fue amor a primer olfato y estoy hablando de la fragancia de abercrombie de abercrombie and fish y estoy hablando del auténtico night así que si te interesa saber cuál es mi opinión de este perfume y por qué me enamoro tanto te pido que me esperes un segundo me presento y lo vemos juntos bien vamos a ver esta fragancia que hace poco que la tengo pero es amor amor del amor es esos amores a primer olfato y estoy hablando como bien te he dicho de abercrombie y es el auténtico night esta es su cajita en color un violeta furioso y la botellita es hermosa es la típica de la de las de las botellitas de abercrombie y aquí dice auténtico night acá se sale la tapita miren excelente muy 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 linda pero lo más lindo de todo es su aroma esta es una fragancia que sale en el año 2020 está asociado como un chipre floral un chipre floral que tiene unas una salida muy rica muy linda y ahora te voy a pasar a decir las bueno los acordes de este perfume son dicen que es amaderado ha frutado un floral blanco que tiene patchouli especiado verde cálido animálico bueno que decirte vamos a oler este perfume es riquísimo tiene una salida de las sellas negras tiene una salida de manzana pimienta rosa que aporta un toquecito como más de punch un corazón muy muy lindo de nardos pero no los nardos de my way nardo tiene también un nardo que se digamos con juega muy bien con el jazmín y la magnolia la magnolia juega en ese floral digamos por eso se le habla de floral blanco en ese corazón hace como un conjuntito muy rico no es que sale punch ni el jazmín y es un jazmín zambac y el nardo y la magnolia es muy rico y luego tiene en lo que sería en la en la salida digamos la base tiene patchouli tiene sándalo y tiene cedro qué decirles de este perfume es muy rico es adictivo decís es original y para mí sí es original evidentemente tengo una atracción con las fragancias de este estilo este color creo que hacer un vídeo con mis fragancias de color lila espero en el patchouli que tiene no es un patchouli la vida es bella creo que está bien conjugado bien apagado con el sándalo y el cedro en el corazón ese corazón de floral de nardo de jazmín está también está creo que está bien equilibrado porque la magnolia viene como que a generar una buena conjunción y la verdad que las grosellas negras y esa manzana verde y se quedan en el perfume pero que generalmente los de salida es como que luego de un tiempo desaparecen este es como que queda todo bien amalgamado es como que olés todo el conjunto del perfume a lo largo de todo el desarrollo de la fragancia y la verdad que si tuviese que hacer como una intensidad de esta fragancia en cuanto a duración yo lo pondría en una intensidad media una duración entre cinco seis horas tal vez un poquito más creo que en el pelo y en la ropa se te siente un poquito más creo que la verdad que está una fragancia de que que reúne los requisitos necesarios estás no les a todo lo que lo que uno lo normal que vos querés oler hoy es original no haces mucha erogación de dinero es rica es dulcecita no empalagosa y creo que la verdad que se podría convertir en un perfume dice auténtico nai a mí me da que un perfume para cualquier ocasión es como la la curva de verse tal versatilidad es amplio puedes usarlo para una tarde una cita o una ir a trabajar para la noche también es esos perfumes que a mí me gusta evidentemente los perfumes como que todo terreno es un perfume todo terreno me encanta tiene una duración como yo le decía digamos media y creo que está que está bueno que tenés que conocerlo si podés conseguirlo y olerlo me encanta me gusta mucho este perfume te lo recomiendo creo que lo tenés que conocer y que la verdad que me sorprendió yo sinceramente cuando lo olí dije chao lo quiero no lo dudé o sea lo quiero es un perfume que lo necesito en mi colección voy a seguir probando más de esta línea creo que una línea que sorprende y bueno y esta es mi reseña de este perfumito de esta joya de este tesoro de abercrombie así que si te gustó te pido que me des tu like y que si te gusta el contenido del canal que te suscribas al canal que es gratuito que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo y como digo siempre yo a los nuevos suscriptores y a los que siempre están ahí muchas muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós